En el 2011, el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, impulsó en el Congreso del Estado una polémica reforma para crear la Auditoría Superior del Estado y que su titular pudiera durar en el cargo siete años, pero además tuviera la oportunidad de ser reelecto por siete años más. En ese entonces, la intención del gobernador del Estado era tener el control del órgano fiscalizador, el que se encarga de revisar las cuentas públicas de todos los que ejercen dinero público o recursos del erario para su propio beneficio y el del grupo moreno vallista hoy extinto. Hoy la pregunta es si el titular del Auditorio Superior del Estado debe durar en el cargo más allá de un sexenio. Es una pregunta que se pueden plantear en estos momentos los diputados del Congreso de Puebla luego de que este 31 de marzo fue votada la destitución de Francisco Romero Serrano. Es el momento preciso para que ellos puedan analizar si es necesaria una reforma a la Constitución porque año con año, administración tras administración, este puesto ha sido bastante codiciado por los políticos para que ellos se puedan hacer del control de quien decide si se aprueban o no las cuentas públicas de los 217 municipios, el gobernador del Estado, el propio Congreso y todos los que ejercen recursos públicos. Y es que seguramente quien sea nombrado esta vez titular del Auditorio Superior del Estado será cuestionado por el siguiente gobernador de Puebla, ya sea por términos, por fines legítimos o políticos. Y todo será con la intención de que algún grupo tenga injerencia en este puesto que es tan importante. Ya desde hoy lo están haciendo porque hoy, mientras los diputados locales votaban la destitución de Francisco Romero Serrano, ya muchos de ellos estaban frotando las manos por saber quién llegará al cargo y a favor de quién podría actuar. El procedimiento marcado en la Constitución señala que se necesita el voto de las dos terceras partes del Congreso para nombrar a un nuevo auditor y que la convocatoria será emitida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política. No cualquiera puede ejercer este cargo. Según la Constitución Política de Puebla, el nuevo titular debe tener una experiencia de cinco años en materia de fiscalización, auditoría, responsabilidades de control interno, evaluación de desempeño u otros que sean equivalentes. Y sigue en la Constitución este término de que puede durar en el cargo siete años y reelegirse por un periodo más. ¿Creen que sea necesario que esta vez los diputados reflexionen sobre el tiempo que debe de durar este cargo? En otro tema les cuento que la pugna por el tema de los paraderos, esta concesión que el Ayuntamiento de Puebla pretende entregar por diez años, despertó no nada más incomodidades al exterior con el gobernador del Estado y el propio Congreso de Puebla, sino también ha levantado una pugna al interior. Y es que son Michel Chahín, el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano y el diputado del PAN Mario Riestra quienes están impulsando que la concesión se renueve para la empresa Clear Channel. El presidente municipal de Puebla, al ver la polémica que desató esta concesión, pues levantó la vista y se puso a revisar con su equipo más cercano de qué se trataba. Hizo una pausa la concesión y los primeros en caer desmayados cuando se anunció esta pausa fueron Michel Chahín y Mario Riestra. Me dicen que pues esta pausa la concesión todavía no ha anunciado cuánto durará, pero no será por mucho tiempo, solamente será mientras el presidente municipal revisa personalmente los términos de la concesión y busca que sean mucho más ventajosos para el Ayuntamiento de Puebla, como lo hizo en el caso de los parquímetros que benefician mucho más a la ciudadanía. Mientras esto pasa, Chahín y Riestra se comen las uñas, pues ellos estaban al frente de la gestión para favorecer a Clear Channel. Dicen que incluso recibieron por ahí un sobre amarillo, un sobresote amarillo. A ver si no se destapa un caso parecido al de Overdreck de aquí, de aquí cerquita, digamos, con mucho menor alcance, pero muy parecido. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica todos los días en periódico central.mx.